¡Señor Jaripeazo! ¡Revolar al Santo Patron! ¡San Francisco de Asís! ¡Este viernes 4 de octubre! ¡En San Francisco Cajonos! ¡Millalta, Oaxaca! ¡La hora está pactada! ¡Siete de la noche! ¡Nueve batallas espectaculares! ¡Llega el Marillo de Fuego! ¡La Selección Zapoteca de Toros! ¡La Selección Zapoteca de Toros! ¡Presenta nueve torazos! ¡El Invicto! ¡Bucanas de Lachita! ¡El Dólar y el Último Suspiro de Xochina! ¡El Infiel de Tavegua! ¡El Tazajo de Yalala! ¡El Cantinero de Yacaniza! ¡Y para que la cuña apriete! ¡El Rey de Mil Coronas! ¡El Pinto y el Lucio Cabañas! ¡De los Toros Zapotecos! ¡De Rancho San Francisco! ¡Esta Selección viene tras nueve caballeros! ¡La Palomilla Más Joven de Oaxaca! ¡Las Fuerzas Básicas! ¡De los Guerreros de Oaxaca! ¡Sangre Guerrera! ¡Los Caballeros de la Bonta de Jaret Juárez! ¡Y para que vean que en la sierra también hace aire! ¡Lanzan un reto de respeto! ¡El Lucio Caballas! ¡De Rancho San Francisco! ¡Contra el mejor jinete de Grafa! ¡Botitas de Clarista! ¡Y en la parte intermedia! ¡Para morirse de la risa! ¡El Payaso de Rodeo que ha triunfado en otros estados! ¡Payaso Naricita! ¡Y su show cómico! ¡Invita! ¡La Autoridad Municipal y Pueblo en General! ¡Habrá regalos y sorpresas! ¡Cuatro de Octubre! ¡San Francisco Cajonos! ¡Los esperamos! ¡El Jalipa es nuestra cultura! ¡Vívenlo!